Esta noche tenemos entrevista, se encuentra con nosotros Miguel Felipe Cruz, el ex ganador del concurso de oratoria a nivel nacional en este dos mil veintidós y lo recibimos, bueno, con gusto, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pláticanos un poco de ti, Miguel, de dónde eres y en general, pues cómo te aprecias, cómo podrías mencionarnos quién es Miguel Felipe Cruz. Ok, bueno, soy originario de aquí de Tuxtepec, aquí nací, viví mis primeros años en el Poblado 2, municipio de Cozemalupa en Veracruz, una comunidad reacomodada de origen chinanteco. Después nos regresamos a Tuxtepec, estudié la primaria en la Escuela Vicente Guerrero de la Comunidad de Surgentes, la secundaria en la Escuela Técnica Número 2 y la prepa en el CONALEP de aquí de Tuxtepec. Este, posteriormente me fui a la Ciudad de México para estudiar la universidad en la UAM Xochimilco. ¿Quién es Miguel? Miguel, pues es una persona, pues siempre he dicho, normal, como todos nosotros, con diferentes matices en la vida, como todos, y principalmente con muchas ganas de triunfar, muchas ganas de romper ese cerco ideológico que tenemos muchos jóvenes, principalmente originarios de nuestro estado. Coméntanos, bueno, ¿cómo nace tu interés por la oratoria? Porque, pues es una actividad que muy pocos quizá la buscan, ¿no? Y ahora, pues tú, ¿cómo surge ese interés? Sí, mira, esa pregunta la formulamos igual hace tres semanas en el Día Nacional de la Oratoria, y comentaba un amigo que se llama Carlos, ¿no?, que es desde que estamos pequeños y que en la escuela te pasan al frente o te pasan a dar un efeméride, y como que poder hablar o poder decir las cosas es una particularidad que tenemos todos. ¿Cómo nace el interés? En sí creo que el interés completo por la oratoria fue cuando estaba yo creo que en el bachillerato, que de acuerdo a varias injusticias que veíamos en, como en todas las escuelas, ¿no?, pero principalmente ahí donde estaba, había personas que no querían hablar, que tenían miedo, ¿no?, y yo tenía una… yo no tenía miedo, pero tampoco podía hablar, ¿no? Y creo que ahí fue donde nace el interés, poder perfeccionar la manera de hablar y a partir de eso poder defender, como siempre hemos dicho, las causas justas. La oratoria igual es parte de nuestra vida, justo ahorita entre nosotros estamos teniendo una comunicación que parte de la oratoria, ¿no? Cuando nos comunicamos con la persona que vende, por ejemplo, cuando tú vas al mecánico, vas al médico, o cuando vas a cortarte el cabello, si tú no dices exactamente cómo quieres las cosas, no te van a entender y te las van a dar como ellos las comprendan. Entonces la oratoria parte de este contexto, de qué es parte de la vida cotidiana. Entonces nos interesamos más en esta disciplina a través de defender las causas justas, de tener un mayor conocimiento y un mejor panorama de lo que es nuestro país. Y bueno, practicarla, como lo mencionabas, en un aspecto educativo es muy diferente a practicarla en un concurso. Coméntanos, pues bueno, cuál fue la motivación que tuviste para poder participar en ese concurso nacional de oratoria, doctora Guillermina Vela Ramón, y coméntanos un poco de tu tema, ¿cuál fue? Ok, este, bueno, cuando vimos la convocatoria, como en varios concursos nos inscribimos, pero pues ya he participado en otros anteriormente. Y pues la verdad, algo que me gustó mucho y qué fue lo que más me llamó la atención, bueno, todos los concursos oratoria se desarrollan en dos etapas, una parte de discurso preparado, que es la de inicio, y una improvisación directa con temas al azar. Entonces, cuando veo la convocatoria y aparecen los temas, hay uno que me llama mucho la atención, que dice, los pueblos originarios, las raíces vivas del México negado. Dije, no, yo tengo que ir, gane, pierda, porque yo quiero ir, yo quiero hablar de este tema, le digo, soy indígena, pertenezco a la comunidad chilanteca, y dije, y en ninguna otra parte me ha tocado hablar de ello. Entonces, quiero hacerlo, quiero tener ese espacio para poder hablar sobre algo de lo que se habla y al mismo tiempo no se habla, porque de un momento a otro, pues hay un realce de los pueblos originarios, se ponen a la moda regularmente cuando va llegando julio en todo nuestro estado, y empieza y de todo momento vuelve a caer, se sigue segregando a la comunidad originaria. Comentaba una persona tuxtepecana que igual aquí que se dice que se dedica a la cultura, no voy a mencionar nombres, que Tuxtepec no tiene identidad chinanteca, que no tiene identidad indígena, no fue a la secundaria y no tomó clases de historia y geografía y no conoce la distribución exacta de cómo se dan los movimientos migratorios y los movimientos sociales. En esta parte yo creo que Tuxtepec completamente tiene un origen de pueblos originarios importantísimos, y al ver ese tema fue así, que fue, yo quiero ir y quiero participar con este tema. Y ya pues este tema lo preparé y lo desarrollé en tres puntos. El inicio, que fue con el poema de Amado Nervo de Raza de Bronce, después metí los datos del INPI y del INALI sobre el número de personas que pertenecen a pueblos originarios y personas que se identifican como indígenas. Mencioné algunas tradiciones importantes de los pueblos originarios que siguen vigentes, como la Guelaguetza, que es aquí en Oaxaca, los parachicos de Chiapas de Corzo, los voladores de Papantla en Veracruz, la pirueca de los purepechas en Michoacán, y posterior a eso empecé a hablar de personas indígenas destacadas, que hay muchísimas, pero ahí yo englobé, primero, pues como estaba en Chiapas, tenía que mencionar a Marichuya, la comandanta Ramona, cuando le entrega a Marcos la bandera del Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas. Igual mencioné el poema de Bolón, el Baile de las Chicatanas, los murales de Bonampac, que también se encuentran en Chiapas, a Toledo, al Nigromante, y de ahí empecé a hacer la estructura y ahí metí algo igual que tampoco se menciona, si los pueblos originarios de México somos segregados, somos discriminados, existe aún otra minoría que también es segregada, que también es discriminada, que son los pueblos afromexicanos, de los que igual muy pocas personas hablan, entonces ahí también se tiene que involucrar porque las raíces de México tampoco se entenderían esos pueblos afromexicanos y ya terminé con la proeza de Tenocht, el sacerdote azteca que como vio que el pueblo ya estaba en malas condiciones, pues se abre el pecho y entrega su corazón y es el sacrificio que según la mitología y la cosmogonía azteca, pues se hizo que Tenochtitlán volviera a florecer. Digamos que esto hizo que se conectara, que tú te conectaras con el tema. Así es, sí, sí. ¿Y cómo te sentiste o qué fue lo que pensaste cuando viste el resultado de este concurso? Porque al fin de cuentas, pues bueno, bien lo decías, tú fuiste con la intención de participar con el tema, de conectarte, de hablar del tema, pero pues eso te llevó a ganar. Sí, pues en la segunda etapa ya nos dijeron los primeros nombres, los cuatro finalistas y ya dije, no, pues ya me voy a ir con un lugar, dije, ya es un triunfo, no sé cuál sea, pero me voy a ir. Y ya en esta segunda etapa es una etapa improvisada, aquí nos dan temas así al azar, pues nadie sabe cuáles van a ser. Antes de mí pasó otro, pasó el compañero de la UNAM y le tocó hablar de los literatos chapanecos y se hizo un buen discurso, ¿no? Y dije, no, o sea, pues uno se pone nervioso, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a hacer para ser mejor que esto? Y no sé qué tema me vaya a tocar, ¿no? Y ya veo, ya tomo mi papel y veo mi tema y me toca la migración, este, no, perdón, el derecho de votar y ser votados de los migrantes en el extranjero. Y pues es un tema completamente cuadrado en contra de un tema de literatura. Entonces dije yo, ah, dije, va a estar difícil, pero algo se me tiene que ocurrir, porque es, sacas el tema, lo lees dos veces, lo dejas y te pones a disertar en ese momento. Y me acordé del Padre Nuestro Latinoamericano, de Mario Benedetti, y con ese empecé. Y ya después me fui estructurando las ideas sobre cómo, cuántos migrantes hay, ¿no? Que hay más de 12 millones de mexicanos en el extranjero y en el padrón electoral de 2018 solamente hay 180 mil. O sea, es una barbaridad, solamente el 1% puede votar. Entonces, yo mencionaba, ¿no? El presidente dice que son héroes nacionales por las remesas que han superado, que han sido récord en estos años, pero se sigue segregando, lo sigue discriminando, porque no hay una legislación que pueda decir que ellos puedan votar o puedan ser votados, más que el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que estando en Canadá, pues fue electo senador plurinominal por Morena, ¿no? Entonces, esta parte como que entra en contradicción. Y así lo fui manejando, fui dando esos datos, algunas reformas, y al final terminé con una parte de la canción de Arjona de Mojado, que habla sobre migración, ¿no? Y yo creo que todo eso se conectó, agradó al público, agradó al jurado, y por eso fue el resultado. Cuando dieron el tercer lugar, pues ya, dieron el cuarto, el de honor, dieron el tercero, pues dije ya, o soy primero o soy segundo. Y cuando ya nos dicen que gané el primer lugar, sí fue como que lo logramos, dije ya, puedo descansar. ¿Cómo te preparas? Me imagino que debe haber una preparación física y emocional para poder, pues bueno, primero los nervios, que por más que se tenga experiencia, siempre se tienen nervios, y también, pues bueno, en el sentido físico, ¿no? Para poder hablar, expresarte de una manera correcta, y, pues, toda la técnica, podríamos decirla de alguna forma. Sí, bueno, regularmente, este, anteriormente hacía, pues corría, ¿no? Porque ayuda mucho a la dicción. Ahorita, pues, no he podido, pero, este, regularmente siempre trato de estar leyendo. Cualquier cosa, o sea, cualquier, cualquier, cualquier cosa sin importarlo, ¿no? Por ejemplo, este, agarro la, el teléfono y, pues, me meto a ver algunas noticias, o de repente, este, estoy en algunos grupos de Facebook y de literatura, y ahí leo un poema, ah, este me gustó, guardo una captura de pantalla. Entonces, antes de los concursos siempre, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuáles son los temas de interés social ahorita? ¿No? Pues, este, la construcción del aeropuerto, la reforma eléctrica. O sea, entonces dije yo, no, pues, a uno de los jueces se le tiene que ocurrir eso, o alguien va a decir, no, pues, a ver si saben de la reforma eléctrica, el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, dices, ah, no, pues, de eso como que voy a, voy a leer un poquito más, un poquito más a fondo. Y, y, bueno, y hay una técnica, este, que, que regularmente se utiliza en la oratoria, como mencionaba los de los nervios, ¿no? Es hacer un mosaico, es hacer un mosaico que te ayude, este, para varios temas. Por ejemplo, los temas los podemos dividir en temas políticos, temas de migración, temas de historia de México, temas de historia universal, este, temas de infinidades de variantes, ¿no? Pero para, para cada grupo de temas puedes preparar un mosaico. Por ejemplo, para hablar de indigenismo, pues, el mosaico que yo uso es raza de bronce, amado nervo. Cualquier tema de indigenismo le queda, y ya es un, un plus, ¿no? Te da tiempo para ir pensando, es un minuto que, del fragmento, son treinta, son veinticinco segundos lo que dura, este, raza de bronce, amado nervo, la, el, el primer, este, la primera estrofa. Entonces, esos veinticinco segundos ya los aprovechas. Y dices, no, pues, ya voy a hilarlo, tal, tal, tal. Por ejemplo, para hablar de migración, como decía el padre nuestro latinoamericano. Y así de cada tema podemos ir hilando, este, algún mosaico que te pueda ayudar para que, eso. Los nervios, pues, sí. Creo que la mejor forma es, este, desarrollando el tema y sentirlo. Y ahí solo los nervios te ayudan porque esa, esa emoción la transmites. Y eso es lo que, lo más importante. Como siempre decimos en un concurso, es el espacio que se abre para expresar tu idea. Si ganas en el camino, qué, qué padre, ¿no? Pero al final del día la idea es que escuchen lo que quieres decir y que a través de esa escucha activa puedas generar un cambio en alguien, ¿no? En alguien que diga, no, o sea, tiene razón lo que dice y tenemos que hacer algo por ello. Pues, coméntanos, estás estudiando medicina, ¿no? Sí. Te hemos entendido. Cuando sabemos que es una carrera muy absorbente en cuanto a tiempo, pues, es mucha duración y una vez culminado, pues, es estar largas jornadas en muchas ocasiones, ¿no? ¿Piensas dejar la oratoria una vez concluida tu carrera o piensas compaginar quizá tanto tu carrera con la oratoria? ¿Cómo, cómo te visualizas? Este, bueno, como, como te comentaba, la oratoria es parte diaria. La, yo creo que no la, o sea, no la puedo dejar, ¿no? Es imposible, es este, cuando te involucras mucho en una disciplina es, es imposible dejarla. No, no puedo desprenderme de ella porque ya es parte de mi vida. Este, probablemente lo que sí deje de hacer sería participar en los concursos, ¿no? Llegará el momento en el que, pues, ya no me dé el tiempo y ya, este, tenga que, pues, decir, no, pues, ya, ya fue suficiente, ya está aquí, ya tengo mi campeonato nacional y no, pues, no, como te decía, regularmente no es tanto de ganar un concurso. La, lo que he aprendido, este, en estos años en la oratoria es que el espacio se aprovecha para expresarte, el espacio se aprovecha para decir, para dar una denuncia. Esa es la finalidad del oratorio, denunciar. Entonces, si se abre el espacio y lo aprovechas y si en el camino ganas algo, pues, ya es, ya es bastante, ¿no? Hagamos un ejercicio en dos minutos, danos, pues, bueno, un tema. ¿Cómo ves a Tuxtepec en general, hablando en los próximos diez años o dentro de diez años? ¿Cómo visualizas a Tuxtepec? Ok. Bueno, este, ¿lo hago como discurso? Sí, por favor. Ah, ok. Este, este coloso doliente, que con asombro contemplo, no era hace mucho de agua clara y transparente. Las palabras del maestro Samuel Aguilera siguen resonando en nuestros corazones, siguen resonando en nuestra vida y siguen resonando en nuestro día a día. Hoy, Tuxtepec tiene una nueva cara, tiene una nueva identidad. Hemos pasado por muchos fracasos políticos. Y sí, hablar de Tuxtepec es hablar de política, porque a través de la política se supone que tendríamos que salir adelante. Un municipio clave para el estado de Oaxaca, que hasta hoy se sigue considerando el segundo más importante. Un municipio clave que cuenta con aproximadamente 200 mil habitantes. ¿Qué es el corazón de la chinantla, el centro cultural de la cuenca, albergado por el río de las mariposas? ¿Y qué queremos de Tuxtepec en 10 años? Queremos algo que es fundamental. No queremos ver más niños pidiendo dinero en las calles. No queremos ver más niñas vendiendo productos en las calles. Queremos que tengan acceso a una educación. No queremos ver nuestro hospital general abarrotado y con enfermos en bancas, con enfermos en camillas destrozadas. Queremos que Tuxtepec cambie para mejor. Y hoy, hoy solamente podemos lograrlo creando nuevos cimientos. Que este gobierno que actualmente llega con una nueva identidad, que nos ha prometido y que debe de cumplir. Porque de la misma manera que se exige, los ciudadanos tenemos que también tomar las riendas de Tuxtepec. Y exigir al gobierno que cumpla todas sus promesas de campaña. Y no solo eso, sino que a través de la exigencia nosotros podamos, podamos seguir buscando más apoyos. Porque Tuxtepec tiene todo para salir adelante. Tiene todo y solamente hace falta que lo aprovechemos. Bueno, yo creo que un aplauso allá en casa también vamos a darle nada más y nada menos. Que bueno, el ganador del concurso nacional de oratoria, doctora Guillermina Vela Ramón. Él es Miguel Felipe Cruz. Pues coméntanos para aquellos que quieran seguir a lo mejor tus redes sociales. Saber un poco más de ti. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Como Miguel Felipe. Así me pueden encontrar o en la página. O como Miguel Felcru. Tengo dos Facebook. En cualquiera de los dos. En lo que pueda ayudarles. En lo que necesiten. Tengo ahorita la idea en mente de crear una escuela de oratoria en Tuxtepec. Que involucre a todas las edades. Desde los niños hasta las personas de 80 y más. Porque quien sea puede desarrollarse en esta disciplina. Bueno, quiero también aprovechar espacio para buscar el apoyo municipal principalmente. Para que esto sea posible. Porque yo he comentado en otras ocasiones. A nivel nacional la oratoria oaxaqueña es muy respetada. Y tiene muchos representantes. Excelentes representantes. Pero todos son de valles centrales. O sea, toda esta. O sea, va a suena redundante. Pero así en broma le llamamos la oligarquía de la oratoria oaxaqueña. Se encuentra en valles centrales. Entonces no conocemos oradores de otras zonas que no sean de valles centrales. Ahí se conecta todo. Está Tuxtepec. Está el Papaloapan por regiones. La Cañada, por ejemplo. No cuenta con esto porque no hay una difusión completa. Entonces hace falta una mejor difusión. Y qué mejor que aquí nosotros tengamos nuestra propia escuela de oratoria. Y que va a servir mucho para formar los nuevos cuadros políticos que necesita nuestro municipio. Pues ahí está ya. Es una atelación. Que se piensa abrir una escuela de oratoria aquí en Tuxtepec. Y para los interesados. Pues bueno, ya sus redes sociales las dio para que se pongan en contacto. Y por supuesto, que se genere este proyecto que sin lugar a dudas va a mejorar las condiciones de los concursantes. Y en general de los oradores aquí en Tuxtepec. Pues bueno, agradecemos mucho la visita de Miguel Felipe Cruz. Él es el ganador del concurso de oratoria a nivel nacional. Guillermina Vela Ramón y estudiante de medicina, por supuesto. A quien bueno, agradecemos el que nos haya acompañado.